Bien, entonces el control tenía dos preguntas ese va a ser también el caso de este año un ejercicio de redes abiertas y otro de redes cerradas entonces el ejercicio y bueno, la idea es que si hay desarrollos teóricos los pueden hacer en papel y después los suben como una foto y lo que hay que hacer en R lo hacen en R entonces el primer ejercicio dice un sistema informático está compuesto por dos estaciones de trabajo monoprocesadoras idénticas conectadas entre sí a la estación 1 llegan trabajos originados fuera del sistema según un flujo de ecuación de tasa gama cada vez que termina la ejecución de un proceso en la estación 1 con probabilidad 0.9 se genera un nuevo proceso en la estación 2 en los casos restantes el proceso termina sin crear nuevos procesos y a su vez cuando un proceso termina su ejecución en la estación 2 puede crear un proceso en la estación 1 con probabilidad 0.1 o extinguirse completamente en otro caso sabiendo que el tiempo de ejecución de los procesos en las máquinas se distribuye el potencial de tasa mu se pide a dibujar el grafo de la red y deduzca expresiones para las tasas de proceso de cano considera que el parámetro ro igual gama sobre mu determina condiciones sobre ro de manera que esta red de cola se encuentre en equilibrio después la B dice suponga que ro es 0.9 y gama es 5 calcula el número de procesos totales en cada estación de trabajo y el tiempo que se oscurra desde que llega un proceso a la estación 1 hasta que él y todos sus descendientes se extinguen ¿cuál es el tipo positivo que lleva de ellos? suponga que se mejore ese dispositivo y disminuye los tiempos de servicio a la mitad calcule nuevamente las medidas de desempeño del sistema y comente bien entonces el grafo de la red es como está aquí ¿cierto? los trabajos llegan todos a la estación 1 al servidor 1 nodo 1 también se dice con probabilidad con probabilidad 0.9 saliendo el nodo 1 se va al nodo 2 con probabilidad 0.9 si 0.1 va a la estación 1 desde el 2 y con 0.9 sale fuera el sistema y con 0.1 sale fuera el sistema el nodo 1 las tasas de servicio de ambos nodos o sea son nodos con un solo procesado del servidor y cada uno de tasas las ecuaciones de balance de flujo entonces lo que llega al nodo 1 es gamma más 0.1 lambda 2 y eso es igual a lambda 2 lambda 1 y por otro lado al lambda 2 solamente llega o sea al nodo 2 solamente llegan trabajos desde el nodo 1 entonces 0.9 lambda 1 despejamos entonces resolvemos este sistema de ecuaciones nos queda factorizamos aquí reemplazando por lambda 1 el valor de lambda 2 en la primera ecuación entonces nos queda 1 menos 0.1 por 0.9 factor de lambda 1 igual a gamma entonces lambda 1 es gamma sobre 0.91 y por lo tanto lambda 2 es 90 sobre 90 y no gamma como ya vimos cierto sería una red de Jackson y entonces las redes de Jackson están en equilibrio con cuando las tasas de las intensidades ciertos R0 sub 1 y R0 sub 2 son menores que 1 para que tengamos distribuciones en el equilibrio finitas o sea la constante proporcionabilidad sea finita eso significa entonces que R0 sub 1 y R0 sub 2 deben ser menores que 1 ¿ya? que R0 sub 1 sea menor que 1 significa que si esto despejando aquí que el cuciente gamma sobre mu tiene que ser menor que 0.91 y que resultó sea menor que 1 significa que gamma sobre mu tiene que ser menor que 91 sobre 90 ¿ya? entonces de las dos condiciones si se cumple la primera se cumple inmediatamente la segunda por lo tanto la condición sobre R0 es que sea menor que .91 esa es la 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 pregunta A después dice la pregunta B nos dan valores para R0 y para gamma y calcular el número promedio de procesos en cada estación de trabajo y el tiempo de respuesta del sistema ya sabemos entonces con esos valores de R0 calculamos R0 sub 1 y R0 sub 2 el número medio de trabajo en cada y con eso podemos concluir el tiempo de respuesta ¿cierto? como la suma del número de trabajos promedio dividido por gamma la tercera parte de la pregunta dice la estación de trabajo 1 o sea pregunta cuál estación cuello de ella ¿cierto? y se responde que es la 1 porque es la que tiene la mayor utilización ¿cierto? la utilización de 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 la estación 1 0.989 en cambio la 2 0.889 dice en el C entonces la pregunta era que para esta estación la Coyote ella disminiría el tiempo de servicio a la mitad o sea pasaríamos a un 1 que se igual a 2 mu con lo cual donde mu cierto es 5 sobre 0 9 entonces si pasamos un 1 que sea el doble de eso o sea 10 sobre 0 9 el nuevo 1 sería 0 4945 de manera que tendríamos un nuevo número de trabajo en ese nodo de 0978 con lo cual el tiempo de respuesta disminuye drásticamente ahí tenemos claro entonces que un cuello de botella puede generar la mejora en el cuello de botella puede mejorar una gran mejora en los tiempos totales y eso es debido a que en este sistema el tiempo que se existe una retroalimentación sobre el nodo 1 y eso es lo que genera que si este nodo mejora su su tiempo de servicio obviamente todo el sistema mejora mucho dudas de este primer ejercicio bueno aquí en la pauta yo hice la resolución ahí mismo en el nodo pero obviamente no estoy pidiéndoles eso no les voy a pedir eso en los controles sino que eso lo pueden hacer a mano cierto en un cuaderno y toman la foto nomás y suben la imagen para la respuesta esa es la parte formal pero ahora en la parte del contenido digamos de la resolución del ejercicio ¿hay dudas? yo no voy a poner la mano todavía compañeros alguna pregunta algo que no haya quedado claro yo profe lo de las fotos digo que pueden resolver sus ejercicios en un cuaderno y tomarle una foto y eso es lo que suben como una imagen en el notebook de resolución ah ya en el notebook eso era mi duda sí sí bien vamos a ir a la segunda entonces el segundo ejercicio entonces va a ser de redes cerradas en este caso dice considera un sistema cliente servidor en que cada igual 10 clientes se conectan a una base de datos mediante una red ethernet el servidor que representa se representa por un nodo con tasa de servicio en un sub 3 igual 6 trabajos por segundo el nodo 2 representa la red ethernet cuya tasa de servicio son 42 requerimientos por segundo con una retroalimentación del 10% modelando la tasa de fallos y la tasa media de reflexión de los clientes en el nodo 1 es un sub 1 igual 1 trabajo o requerimiento por segundo dice modela este sistema con una red de colas cerradas en que supondremos tiempos de servicios exponenciales en cada nodo y las siguientes probabilidades de ruteo de los clientes a la red siempre van hacia allá los trabajos los requerimientos lo mismo que del servidor cuando termina un servicio en el servidor entonces va a la red desde la red a los clientes se vuelve con probabilidad 0.4 con probabilidad 0.1 hay que volver a enviar el mensaje o sea se queda en el nodo red y con probabilidad 0.5 va desde el nodo red al 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 servidor probablemente tal dibuja la red de colas y el grafo asociado y la suelva las ecuaciones de balance la B se determine todas las medidas de desempeño de la red con alguno de los métodos que usted conoce entonces aquí ustedes tienen que pensar si les conviene más usar Gordon Newell ¿cierto? calcular la constante de proporcionalidad o o bien usar el tema del valor de básicamente son las dos posibilidades ¿ya? también existe otra alternativa que en este caso no tiene mucho sentido pero al menos esas dos esas dos soluciones posibles después dice la C supongo que el número de estaciones de trabajo cliente en sistemas variables con K igual aumentamos el número de trabajos gráfica el comportamiento de la tasa de presión del sistema en función de K y comenta bien entonces para la primera pregunta dibujé la red de colas la red de colas sería esto ¿cierto? tenemos un nuevo cliente que en este caso tiene 10 clientes llegan trabajos ¿cierto? a la red con probabilidad 1 y desde la red desde la red vamos la mitad de los trabajos se van a servicios ¿cierto? la otra mitad no otra cantidad es el 40% aquí aquí hay que ver lo que está mal este es 01 es un dibujo así que no lo voy a poder arreglar bueno este de acá ¿cierto? habíamos dicho que volvía ¿cierto? al nuevo red con 01 así que es 01 la suma de estos tenía que ser 01 bien aquí está bien escrito en el grafo de la red entonces tiene esa facha ¿cierto? hay recomendación solamente en el caso de la red normalmente un trabajo parte de los clientes un requerimiento pasa por la red puede o no ¿cierto? requerir repetir el mensaje con el 10% de los casos y si no ¿cierto? se va a realizar el servicio desde el servidor vuelve a la red y pasa a finalmente al cliente la respuesta al cliente con este grafo entonces podemos generar las ecuaciones de balance de flujo lambda 1 o los clientes ¿cierto? solamente le llegan trabajos desde la red 0.4 lambda 2 a lambda 2 llegan desde el nodo 1 lambda 1 0.1 lambda 2 más lambda 3 y a lambda 3 solamente llegan desde la red 0.5 lambda 2 recordemos que está una red cerrada entonces nosotros podemos fijar el valor de uno de los de las tasas de proceso la podemos fijar por ejemplo la de la red en uno lambda 2 igual a uno y con eso nos queda que lambda 1 es 0.4 y lambda 3 es 0.5 para la B entonces bueno con todo esto más las probabilidades de ruteo que tenemos aquí con los lambda y las tasas de servicio que nos las dieron cierto que están aquí nosotros tenemos los cocientes de subi sobre musubi y podríamos utilizar el algoritmo de convulsión para calcular la constante G esa sería una alternativa la que vamos a usar acá que es tan válida como la otra es el algoritmo del valor medio y para eso entonces recordemos que tenemos que transformar esta red cerrada en una red abierta para que tengamos esta variable tasa de proceso que solamente es artificial porque es una red cerrada pero que si lo ponemos aquí corresponde en el fondo la tasa de proceso del subsistema reservidor entonces poniéndola ahí nos queda definimos tasa de visita igual a 1 del nodo 0 entonces nos queda que el nodo cliente tiene tasa de visita 1 el nodo red tiene tasa de visita 1 sobre 0,4 ¿cierto? por el por las ecuaciones de balance de flujo ¿sí? de aquí V sub 1 igual a 0,4 V sub 2 y V sub 3 igual a 0,5 V sub 2 por lo tanto es 1,25 con esos valores de tasa de visita entonces podemos utilizar nuestro código para el cálculo de iterativo ¿cierto? en el caso del valor medio es el es el cálculo iterativo considerando que uno de los nodos tiene tasa de servicio dependiente de la carga ¿cierto? que es el nodo el nodo cliente ya dependiendo del número de cliente en reflexión es la tasa de de el flujo cierto de requerimientos y eso es lo que está descrito aquí en este cálculo de los musubk ya para el caso del nodo 1 entonces es musub1 multiplicado por k donde k es el número de 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 clientes en el nodo o de trabajos en el nodo bueno clientes número de clientes en el estado de reflexión ¿sí? ¿qué variable? voy a aprender del del estado en que esté el sistema ya el algoritmo entonces recordemos que va va incrementando se itera en k en el número de de clientes en el trabajo en el sistema y estas son las mismas ecuaciones que ya habíamos visto en la sesión del lunes para el cálculo entonces de de la de iterativo de estas probabilidades condicionales pi subi estado j y que nos permiten finalmente calcular la la tasa de este proceso de cada nodo y también cierto el número medio de trabajo en cada nodo de la utilización y el tiempo de respuesta estos son todos vectores entonces por cada nodo aquí imprimimos las probabilidades de de cada uno de los a ver lo primero que imprimimos fue y 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 Gracias. 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 ¿Qué es el sistema clientes? Es variable. Ya. Entonces que tenemos de 2 hasta 30, entonces la pregunta es cómo varía... Perdón. La tasa de precepto en función de acá. entonces la idea es imprimir la tasa de proceso en función de K en el fondo vamos a repetir los mismos cálculos pero ahora variando el K desde 2 hasta 30 y al final nos queda solamente el T que vamos calculando acá ojo que este T tasa de proceso tan reservada no tiene mucho sentido pero como la transformamos en una red de abierta equivalente y pusimos el arco desde los clientes a la red entonces en el fondo la tasa de proceso está diciendo la tasa de proceso del subsistema de red servidor a eso se refiere con tasa de proceso y vamos calculando entonces este T que es iterativo esto está dentro del del subsistema del segundo ciclo y aquí hemos impreso en cada iteración en las 30 iteraciones los ¿qué cosas estamos imprimiendo? estamos imprimiendo bueno el cambio del lugar la tasa de proceso la utilización de los de los de los tres nodos ¿ya? eso es lo que vamos la tasa de proceso del subsistema ¿cierto? y las utilizaciones de los tres nodos y si ustedes se fijan hay a medida que aumenta el número de clientes hay uno de los nodos que entra en saturación ¿cuál es el nodo que entra en saturación? el último el último ¿cierto? el servidor ¿ya? y por eso es que llega un momento en que la tasa de proceso ya no aumenta más porque tenemos saturación de uno de los nodos más o menos ¿cierto? la altura de de los de Skywall 10 de 12 clientes ya veamos si es cierto ¿dónde partió? claro ya ahí ya tenemos 0.99 a la altura de los 12 clientes y y ya en 23 definitivamente no hay más aumento aquí en 23 ya aquí todavía hay un pequeño aumento más imperceptible pero a partir del 23 ya no hay más aumento en la tasa de proceso de acuerdo al gráfico entonces vemos que la tasa de proceso del sistema tiene una cota con 4,8 trabajos por segundo que está determinada por la capacidad de servidores que con más de 22 clientes alcanzan su utilización máxima bien comentarios profe igual es su último que hizo al final supongo que igual se puede hacer con alguna ecuación así como igualándolo a uno y sacando el K lo que pasa es que depende del método que hayas seguido para hacer los cálculos porque en principio no tenemos no tenemos o sea si tuviéramos expresiones analíticas para para estos son todos los algoritmos iterativos o sea entonces despejar igualar a uno la utilización en función de K y de ahí sacar el K claro es que todos los algoritmos que tenemos o sea las expresiones que tenemos son iterativas claro así que tiene que ser empírico no es o sea yo no despejé para saber el valor pues fue de la gráfica claro entiendo sí en este contexto no tiene que ser con simulación digamos de algún modo otra otra todas bien les pido entonces que me hagan sugerencias para el trabajo que vamos a hacer el lunes que están bien o sea me parece que si yo sigo así exponiendo cosas resueltas no sé si están aprendiendo mucho entonces si se les ocurre algún otro mecanismo a mí o sea yo lo que haría es que tienen una guía de trabajo sugerirles que trabajen quizás el lunes en grupos de dos o tres personas y vayan resolviendo los ejercicios y yo los puedo ir apoyando en sus resoluciones eso es lo que a mí se me ocurre pero a lo mejor ustedes tienen otras mejores ideas en el fondo es como organizamos una sesión de de ejercicio o sea de resolución de ejercicio en que ustedes tomen más más protagonismo lo otro sería que haga un punto medio usted haga un ejercicio sencillito así como a forma de mira así se hace entreguemos un poquito la lógica del asunto y después nos entrega a nosotros nos divide y nos va a ser uno más complejo ya no sé porque así lo hicimos cuando presentamos y creo que daba bien daba buena dinámica ya claro sí puede ser una mezcla como esa sí está bien están los demás de acuerdo con esa alternativa sí igual no he visto la guía pero si hay ejercicio igual encuentro que haciéndolo va a salir dos ya bueno el lunes van a estar a dos días del control entonces sería bueno que el lunes ya hayan avanzado un poquito en eso sí claro incluso podríamos llegar a ver los últimos ejercicios ya a ver les propongo que para el lunes tengamos una primera parte del trabajo que sea resolver dudas de lo que ya hayan resuelto ya o que tengan a medio resolver después yo les hago un ejercicio y después ustedes hacen un ejercicio en grupo sí a mí me parece ya entonces la primera parte resolución de dudas la segunda les muestro un ejercicio y la tercera ustedes vuelven a hacer ejercicio por su cuenta en grupo ya bien ¿qué va por eso entonces? vale profe ya chao que estén muy bien igual nos vemos chao chao